Minutos antes de las 18 horas de este lunes, un importante escape de amoníaco en la planta frigorífica de Marfrig en Tarariras provocó que alrededor de 250 trabajadores debieran ser evacuados del lugar. Sí, tenemos un número entre 200 y 250 que estaban trabajando en el momento del evento. Indudablemente no fue a todos que afectó, sino que fue a los que estaban más próximos al lugar porque cabe aclarar que la situación del incidente se dio en el lugar de la parte exterior de la planta. Lo que sí sucedió es que a raíz del viento que había en ese momento y demás, claro, la nube del producto que salió al espacio se introdujo adentro de la planta que fue lo que afectó a los operarios que estaban más próximos y a raíz de eso fue la conmoción. El amoníaco se compone de nitrógeno e hidrógeno y es utilizado como refrigerante. Es un producto químico de olor muy fuerte y penetrante que debido a su inhalación afectó a 18 funcionarios. Ocho trabajadores fueron ingresados en la noche del lunes en CTI de Camec de Rosario y Colonia. Según informó el propio Centro de Salud, la evolución ha sido favorable en todos los casos y solo tres se encuentran este martes en cuidados intensivos. En CTI, en este momento quedan tres compañeros, situaciones podríamos decir delicadas, que están evolucionando bien, hemos estado en contacto, pero en realidad hubo muchos trabajadores, porque había 250 trabajadores trabajando y todos aspiraron después, hasta en el momento han seguido yendo compañeros a atenderse porque empezaron a sentir molestia. La operativa de la planta se encuentra detenida en Tarariras. El grupo brasileño Marfrig trasladó el ganado que pensaba faenar allí hacia su planta de San José. La investigación del caso se encuentra en la órbita de la Fiscalía Letrada de Colonia, que conjuntamente con bomberos vienen investigando el hecho. Durante la mañana de este martes, personal de bomberos realizó un peritaje técnico aquí en la planta de Marfrig, en Tarariras, para tratar de establecer cuáles fueron las causas del incidente. Y a este momento, indudablemente, se están llevando toda esa información para hacer una evaluación de qué fue lo que sucedió, para dar un informe más certero de qué fue y por qué motivo se produjo el incidente. Desde Tarariras, en Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.